Hola a todos, yo soy Tami y bienvenidos a mi canal de ¿Qué comemos hoy? Hoy traemos 3 guarniciones perfectas, rápidas, ricas y económicas para estas navidades. Empezamos con la primera guarnición, ya os digo que esta primera guarnición a mi también me gusta como plato principal. Vamos a poner agua hirviendo, 2 hojitas de laurel y para esta ocasión voy a usar arroz de este que lleva arroz rojo, salvaje y largo. Me encanta este arroz, aparte queda súper bonito y el sabor es brutal. Lo venden en mercadona pero también lo venden en muchos más supermercados. Un poquito de sal, ¿veis? Mirad que bonito, yo estoy segura que ya más de uno lo conocéis, pero por si acaso os lo enseño. Una vez arroz de hervir el agua, vamos a agregar el arroz. Ya sabéis que todas las cantidades exactas las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de información. Vamos a esperar que se ponga tierno, más o menos estará de 17 a 20 minutos, pero según vuestro fabricante. Mientras tanto por otro lado ponemos sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva, una cebolla troceada pequeñita, un poquito de sal y esperamos que se poche. Una vez que está empezando a transparentar y ya está pochadita, vamos a agregarle las pasas para que vaya soltando todo su ulzor. Los anacardos que son naturales, los frutos secos son los que más me gustan a vosotros, yo he elegido los que más me gustan a mí. Dejamos que tuesten un poco los anacardos. También le iría fenomenal unas almendras. Una vez han cogido el color tostadito los anacardos, le agregamos las nueces y ahora ya retiraremos del fuego porque a las nueces no le hace falta tostarse. Ya tenemos nuestro arroz cocido, lo hemos enjuagado para que refresque y no se siga cociendo. Ponemos otra sartén al fuego con un chorrito de aceite, ajito picado. Una vez está ya doradito, agregamos el arroz, un poquito de pimienta y no le voy a poner ninguna especia más. Ya que este arroz tiene un saborazo increíble, no le hace falta. Aparte nuestros frutos secos ya llevan suficiente sabor. Una vez arrehogadito, vamos a ponerle todos los frutitos secos. Removemos todo bien, dejamos que se fusionen todos los sabores. Vamos con la siguiente guarnición, ya veréis que esta es igual o más fácil que la anterior. En este caso va a ser una ensalada de col. Vamos a cogerla con, en este caso son 500 gramos, aunque ya sabéis que dejo las cantidades al final del vídeo. Vamos a cortarla muy muy finita. Ya la tenemos, la verdad que esta guarnición cunde muchísimo porque es que la col la verdad que es muy agradecida. Se la acunde muchísimo, además es bastante económica. Pelamos un par de zanahorias. Y rallamos con la parte gruesa del rallador. Hacemos exactamente lo mismo con un par de manzanas. Yo en mi caso le dejo la piel, pero porque me gusta el curgientillo. Pero si queréis podéis pelarla. Colocamos en un bol todo, removemos. Y vamos a ponerle un buen chorrete de limón para que la manzana no se oxide, o sea, no se ponga negra, ni la zanahoria tampoco. Vamos con la salsa. Para ello vamos a poner dos buenas cucharadas de mayonesa. Ur griego. Un chorrito de vinagre. Pimienta. Ajo en polvo. Y un poquito de nuez moscada. Una vez lo tenemos todo bien mezclado. Un poquito de sal. Y cucharaditas de azúcar. Agregamos la salsa. Removemos bien. Y listo. Estáis viendo que todas las guarniciones que estamos haciendo se pueden dejar preparadas con antelación e incluso desde el día antes. Vamos con la tercera guarnición y esta quizás sea la más económica y sencilla. Vamos a usar una bolsa de estas para sal del Mercadona, que también hay de otras marcas, me parece de Maggi y bueno, en fin, de otras marcas y otros supermercados. Ya tenemos la bolsita y un cierre. Aquí tenemos estas patatas baby, que la verdad no las veo tan baby, pero bueno. Son de estas para guarniciones y son pequeñitas. Las tengo lavadas, pero no secadas, porque ahora que lo pienso me va a venir bien la humedad que tiene ahora mismo en la piel. Abrimos la bolsita. Y ponemos las patatas. Sin echarle absolutamente nada. Las vamos a cerrar. Y las metemos así, tal cual como está, en el microondas. Aquí las tenemos a tardados 12 minutos a 800 vatios de potencia. Tenéis que tener muchísimo cuidado al abrirlo, porque esto es como las palomitas de microondas. Sueltan un vapor impresionante. Así que vamos a abrir con cuidado y vamos a esperar a que templen un poco para poder manipularlas. Las cortamos todas por la mitad. Así a lo largo, aunque se os gustan rodajitas o algo, pues eso ya va a vuestra elección. Ahora ponemos saltén al fuego, cucharaditas de mantequilla. Si no queréis podéis usar aceite. La mantequilla le da un sabor muy bueno a estas patatas. Y bueno, mirad como han quedado por dentro las patatas. Son una maravilla, de verdad. Yo es que en el microondas, es que me encanta por eso. Para todo el que no tenga microondas, podéis hacer lo mismo exactamente, pero en el horno. Y lo que pasa es que se llevará mucho más tiempo, claro. Y para el que no tenga horno, podéis cocerla perfectamente en abundante agua. Ponemos todas las patatas mirando hacia abajo. Para que tueste y coja un crujientito ahí, especulado. Ahora le daremos la vuelta cuando ya se va endostando. Ponemos hierbas provenzales. Esto le da de lujo. De verdad os digo, si no os gusta la variedad de hierbas provenzales, imagino que sí os gustará el orégano. Si no os gusta esto, le podéis poner orégano perfectamente o cualquier hierba. Ahora le ponemos un chorrito de limón. Sé que esto os va a parecer muy raro a algunos, pero de verdad tenéis que probarlo. Está delicioso. Un poquito de pimentón de la vera. En mi caso es variedad dulce, pero podéis ponerle, si queréis, picante. Y como podéis haber visto, no le hemos puesto sal en ningún momento. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a poner una sal en escamas. Que esto le va a dar un crujiente y un sabor súper especial. Le vamos a poner unas cuantas así por encima. Y ya estaría listo. Y ya estaría listo. Y ya estaría listo. Y ya estaría listo.